Hola a todos y todas, yo soy Íñigo, vuestro profesor de geografía, y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Un Profesor. Espero encontraros hoy con muchas ganas de aprender, porque vamos a tratar un tema que es fundamental a la hora de comprender el estado en el que cada uno de nosotros y nosotras vivimos. Así, como digo, hoy hablaremos de la diferencia entre un estado centralizado y otro descentralizado. Suena parecido, ¿verdad? Pero no lo es. ¿Estamos listos para verlo? Dentro vídeo. Muy bien, entonces, como todos los días, comenzaremos analizando y trabajando lo básico. ¿Qué diferencia hay entre un estado centralizado y otro descentralizado? Bien, pues bien, un estado centralizado es aquel en el que la administración central gobierna todo el territorio estatal, si bien, al mismo tiempo, por supuesto, pueden existir instituciones de carácter regional o local, aunque siempre sometidas a la toma de decisiones de la administración central. De esta forma, un estado centralizado asume todas las competencias de un país, mientras que sus instituciones regionales y locales no tienen en sí autonomía, digamos, para tomar una serie de decisiones, como por ejemplo, pues, la contratación de sus trabajadores, es decir, de sus funcionarios. Bien, hablando un poquitín de historia, ¿vale? Este tipo de estado tiene como precedente la forma de organización territorial de un estado de soberanía absoluta, como por ejemplo fue la monarquía francesa del rey Sol de Luis XIV, ¿vale? Ejemplo también de la concentración, aquí estamos hablando de ello, de poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Se trata de un modelo de estado centralizado que evoluciona a un modelo de soberanía nacional, donde sus representantes son elegidos por su población. Asimismo, otros ejemplos más recientes de estado centralizado de nuestra historia son, por ejemplo, los regímenes de Hitler en Alemania, Mussolini en Italia, Stalin en la Unión Soviética, aquí mismo en España, Francisco Franco, que son caracterizados por la concentración de poderes en su persona, además de, entre otras cosas, por su represión, etc. Y no obstante, el modelo de estado centralizado no implica, ¿vale?, que no pueda ser, por ejemplo, un estado democrático. Hoy en día, ejemplos de estados centralizados democráticos son Francia, Egipto, Portugal, incluso Ecuador, ¿vale? Pero bueno, dicho eso, pasemos a ver un poquitín su contrario. Y es que, por su parte, un estado descentralizado es aquel en el que la constitución delega, ¿vale?, a las instituciones territoriales una serie de competencias o poderes en distintas materias. Como pueden ser competencias en materia de, no sé, educación, transporte, justicia, etc. ¿Vale? Entonces, a pesar de esta delegación de poder, administraciones territoriales, existe el principio de subsidiariedad. Es decir, importante, el estado central puede trabajar en equipo con el área regional, ¿vale?, en competencias delegadas. Y esto es muy útil para abordar el desarrollo integral de un país. O, por ejemplo, para abordar el desarrollo de, digamos, la mejora de medios de transporte, etc. Entonces, del mismo modo que la administración central cuenta con sus propias instituciones, las organizaciones de cada territorio, también, ¿vale?, está administrada con instituciones propias. Como son, por ejemplo, los parlamentos, gobiernos autonómicos, tribunales de justicia, ayuntamientos, etc. ¿Vale? Siendo sus representantes políticos elegidos por la propia población de su territorio. Y así, regulando un poquitín a algo de historia, un precedente, la forma de estado descentralizado, lo encontramos, a lo lejos, en el Imperio Romano, por ejemplo. Y es que, en lugar de intentar controlar todas las ciudades, el Imperio Romano fragmentó el territorio conquistado en provincias. Y este modelo respondía al principio de divide et impera, divide y venceras, ¿vale?, que era una estrategia utilizada para controlar el territorio bajo dominio romano, al mismo tiempo que consiguió evitar, de así como una manera, la organización de distintos grupos, en pos de un objetivo común, frente al poder central, que era Roma. Entonces, además de evitar posibles revueltas, con esta estrategia, el Imperio Romano logró una organización territorial leal a Roma, ya que cada ciudad debía competir para conseguir la ciudadanía romana, muy ansiada, y así obtener una serie de privilegios. Muy bien, ya vale la historia por hoy, ¿vale? Y para finalizar un poquitín este apartado de hoy, hay que comentar también que, dentro de este tipo de estado descentralizado, existen diferencias de dos tipos. Por un lado, el estado autonómico. Es decir, el estado comparte con las comunidades autónomas, está ahí el nombre, una serie de tareas organizativas. Y ejemplos de este modelo autonómico son, por ejemplo, aquí mismamente, España o Italia. Y por otro lado, el estado federal. Es decir, el estado está formado por una serie de gobiernos federales, con sus propias instituciones, pero, evidentemente, con un gobierno común a todas ellas. Tenemos hoy en día, por ejemplo, encontramos a Brasil, Estados Unidos y Alemania, ¿vale? Muy bien, dicho todo esto, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya podido ayudar, y así nos vemos en la siguiente clase. ¡Chao!